Hola mis amigos, un saludito para todos ustedes. Les cuento que nos encontramos aquí colocando este extraordinario título, como siempre, Estudienosis. Y les cuento que nos encontramos en un lugar conocido como el Cerro de la Estrella, aquí en un sector de la ciudad hacia el sur que se llama Iztapalapa. Y estamos en la parte de la montaña arriba, donde se nos ha dicho que queda, pues de hecho, una antigua pirámide, y que a este sector, a este sitio, pues antiguamente, pues poblaban, ¿no? Vivían los antiguos jaguar o guerreros jaguares y guerreros águilas, eran parte de este sector en la parte de abajo del cerro. Y quiero que miren ustedes, miren, voy a pasar en este momento por aquí, y ustedes pueden observar de cómo este lugar es realmente muy, muy interesante. Aquí viene muchísima gente a caminar, sube hasta este lugar, a este cerro, y vienen a respirar aire, vienen a hacer un poco de ejercicio, vienen realmente a bautar un poco el estrés, la estática, y pues a observar las ciudades de este lugar. Así que miren ustedes, qué interesante podemos ver nosotros, qué interesante saber que desde este punto podemos nosotros conocer parte de la ciudad, hacia el sur de la ciudad, aquí en México, en Iztapalapa. Ustedes pueden buscar el Cerro de la Estrella por internet, y se podrán dar cuenta lo interesante que es este lugar. Así que pues, todas las personas que han estado llegando a este punto, a este cerro, a la punta de la montaña, donde se ve que tiene parte de construcción como de pirámide, que ustedes pueden observar, miren ustedes, donde se dice que en la parte de abajo pues existían ciertas cuevas donde vivían las personas hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace ya siglos, y pues aquí la gente está observando, todos los que están subiendo a este lugar están observando la palabra Gnosis, por ahí estamos entregando unos libros que nos quedan, los últimos del despertar del hombre, los estamos entregando, por ahí la compañera que ven ustedes allá de camisa amarilla, está entregando pues los últimos libros que nos quedan, y de verdad pues que estamos culminando lo que sería una misión que hemos realizado en nuestra Avenida México en estas fechas, y estamos pues de verdad agradecidos con Dios con la vida. Así que pues quiero despedirme con ustedes de una forma muy fraternal. Mira amigos, entonces nos despedimos con esta cápsula, desde este lugar del Cerro de la Estrella para todos ustedes, y espero les guste y la compartan a personas interesadas desde México.